Cuando te uniste a The Division, ¿qué era lo que esperabas? Seguro que te contaron lo que tendrías que sacrificar, lo que algún día tal vez tendrías que hacer. Pero ni tú ni yo habríamos imaginado esto jamás. Hola, muy buenas, soy Jorge Cano, redactor de Vandal, y para empezar el año os traigo un vídeo comentado de The Division, lo nuevo de Ubisoft, que se lanzará en marzo para PlayStation 4, Xbox One y PC, y que ya hemos podido probar hace unos días, estuvimos en Malmo, Suecia, la sede de Ubisoft Massive, los que están haciendo el juego, aunque también acompañado de otros estudios, como suele ser habitual en Ubisoft. Y bueno, pudimos jugar unas 3 o 4 horas y hacernos una buena idea de lo que nos deparará este interesante juego de acción y rol en mundo abierto. Y bueno, a lo largo del siguiente vídeo os voy a explicar y mostrar un poco todas sus características, que son muchas, así que aunque el vídeo es largo, espero que os guste porque va a ser bastante completo y os va a servir para haceros una buena idea de lo que os vais a encontrar en este juego tan esperado. La batalla que ganes te hará más fuerte. ¡Venga, eso es todo! Cada reto que superes te dará más poder Si pasas demasiado tiempo solo, comprenderás la verdad Que morirás solo Si no permanecemos unidos Como juego de rol que es, al empezar la aventura tenemos que crear a un personaje con un sencillo editor en el que podemos elegir el sexo del personaje, algunas caras, tono de piel, color de ojos, varios peinados, cicatrices y algún accesorio. No es nada demasiado completo ni complejo, pero bueno, lo suficiente como para crear un personaje con más o menos el estilo que queremos Lo que sí es importante y hay que tener en cuenta, a diferencia de otro juego de rol, es el hecho de que no hay clases de personaje en este momento Nosotros solo elegimos el aspecto físico y luego a lo largo de la aventura es cuando desbloqueamos las habilidades que queremos y tenemos bastante libertad para progresar en el juego como queramos No tenemos que tomar una decisión al principio de la clase de personaje de la que luego más adelante nos podemos arrepentir o que no podemos cambiar Aquí a lo largo del juego vais a tener total libertad para ir mejorando las habilidades en tres árboles distintos y configurar vuestro personaje y orientarlo hacia el estilo de juego que más os apetezca Todas las imágenes que vais a ver a continuación en este vídeo pertenecen a la versión de Xbox One que fue la que jugamos en este evento y bueno, detectaréis alguna que otra ralentización en algunos momentos con muchos enemigos, explosiones y demás bastante evidentes pero hay que aclarar que esto es una beta, que el juego tiene mucho margen de mejora de cara a la versión final y que el productor del juego, en una pequeña charla que tuvimos con él nos dijo y nos aseguró que el juego en consola va a alcanzar los 30 frames por segundo estables que no nos preocupemos así que bueno, esperemos que sea verdad y que el juego se mueva de manera estable porque visualmente, lo vais a ver a lo largo del vídeo el juego se ve francamente bien es una recreación de Nueva York bastante espectacular y bueno, solamente es ese pequeño problema que no es tampoco poco el hecho del rendimiento pero por lo demás el juego, bueno, lo vais a comprobar que se ve muy muy bien la base jugable es la de un juego de acción en tercera persona con sistema de coberturas aquí como estoy viendo, estoy dando mis primeros pasos en el juego y estoy haciéndome un poco con los controles como veis es un sistema de cobertura muy sencillo basta pegarse a un objeto y pulsar el botón A para quedarte ahí y puedes ir de una cobertura a otra y demás todo este sistema de movimientos y cómo se dispara y otro tipo de detalles a mí personalmente me han recordado mucho a Watch Dogs quienes lo hayáis jugado seguramente si veis el vídeo también os recordará bastante los movimientos y cómo se mueve el personaje por las coberturas y la gran pregunta es ¿qué es The Division? porque yo creo que casi nadie lo teníamos muy claro hasta ahora y de hecho yo he tenido que acudir a este evento y jugarlo en profundidad para entender exactamente lo que propone y bueno se puede resumir relativamente fácil es un juego en mundo abierto la ciudad de Nueva York ha sido arrasada por una epidemia y nada pues tenemos lo que es el centro de Nueva York la parte central de Manhattan que está totalmente acordonada porque como veis está todo destrozado es como si hubiera habido un apocalipsis por esta enfermedad por esta epidemia y nosotros somos un miembro de la división unos agentes que viven infiltrados en nuestra sociedad entre nosotros sin que lo sepamos pero que cuando están preparados para en caso de una emergencia como esta empezar a trabajar y el objetivo de estos soldados pues es recuperar las calles de Nueva York porque han aparecido diferentes facciones y bandas de criminales y también averiguar quiénes son los responsables de la pandemia quién está detrás de todo esto podemos recorrer con total libertad las calles de Nueva York aunque dependiendo del distrito en el que nos encontremos los enemigos son de mayor dificultad que la marca a un nivel por ejemplo un distrito puede ser de nivel 10-12 entonces si nos metemos con un personaje de nivel 5 pues no tenemos nada que hacer en caso de un tiroteo luego podemos entrar en un montón de edificios instalaciones muchos de ellos que funcionan a modo de mazmorra porque no hay que olvidar que es un juego de tiros en mundo abierto con un sistema de cobertura y demás pero que también es un juego de rol esto es un responsable lo recalca muchísimo que tan importante es como juego de acción que como de rol el rol no es una característica más o un pequeño ingrediente sino es el componente básico de la experiencia junto a la acción o sea ellos lo consideran un juego de acción y rol y en que se basan para decir esto pues bueno que tenemos los enemigos lo vais a ver que aunque tú le dispares a la cabeza no los matas porque esto todo funciona a base de estadísticas puntos de daño y demás un poco como el referente en los shooter RPG que es Destiny es un juego que para explicarlo quien haya jugado mucho a Destiny pues lo va a entender rápidamente porque es un juego bastante parecido en ciertos aspectos como es eso es como mezcla de acción con las características RPG nuestro personaje tiene unas estadísticas nuestro armamento podemos llevar dos armas principales una secundaria diferentes tipos de explosivos equipamiento que nos protege y bueno cuando derrotamos a enemigos pues esto sueltan munición sueltan objetos para el sistema de crafting de creación de objetos y también sueltan pues lo que son armas o loot que incluso hasta en eso no recuerda a Destiny porque el color nos indica a veces la rareza del objeto que ha soltado un enemigo otro asunto importante porque hasta el momento no estaba demasiado claro todavía The Division se puede jugar completamente en solitario no necesitamos a nadie si queremos nos podemos pasar la historia entera y hacer todas las misiones jugando solos pero si que requiere conexión a internet así que es un juego always online siempre está conectado y si no disponemos de conexión a internet no podemos jugar a The Division esto no quiere decir que que sea obligatorio tener Xbox Live Gold y Playstation Plus no es obligatorio para jugar solos solo no necesitamos tener suscripción de pago si jugamos en cooperativo o jugamos el PvP el competitivo que luego explicaré más tarde al igual que he dicho que se puede jugar el juego completamente entero en solitario también lo podemos hacer en cooperativo en un equipo de hasta 4 jugadores o sea todas las misiones de la campaña se pueden jugar perfectamente junto a unos amigos pero como he dicho de esta manera si que tenemos que tener suscripción a Xbox Live o Gold ahí a Playstation Plus si no no podemos jugar pero bueno eso también es dejarlo claro que requiere conexión permanente a internet como pasa con juegos como Destiny como el reciente NIS4SPEED es algo que se ha puesto de moda y que bueno tendrán sus motivos pero que también es importante que al menos que sepáis eso que el juego se puede jugar en solitario porque es un detalle que mucha gente estaba preguntando y que no tenía demasiado claro porque siempre que vemos imágenes y vídeos pues vemos como una escuadra de soldados nunca alguien en solitario pero que sin problema se puede jugar todo el juego solo además no es aburrido jugar en solitario porque el juego aunque está repleto de acción hay un montón de enemigos y de misiones que están básicamente centradas en eso en eliminar a todo lo que nos encontramos pero la exploración es también bastante importante muy interesante explorar las calles de Nueva York encontramos mucho equipamiento objetos coleccionables detalles de la historia así que cuando están tus amigos disponibles pues evidentemente va a ser más interesante jugar acompañado de ellos pero cuando decidamos explorar y darnos unos paseos solo también va a ser va a ser entretenido porque hay muchas cosas que descubrir en lo que es la ciudad de Nueva York al subir del nivel de experiencia podemos obtener nuevas habilidades hay tres árboles uno es el médico el tecnológico y el de seguridad que lo llaman y podemos ir saltando de uno a otro sin problemas y aquí estáis viendo por ejemplo el menú de equipamiento porque las armas además podemos personalizarlas podemos acoplarle cargadores miras lo vais a ver aquí como podemos cambiar distintas partes de las armas estamos ante un juego que ya de por si hay un montón de armamento cada arma tiene unas estadísticas un nivel y luego encima podemos personalizarlas como vais a ver toda esta parte del juego la parte rolera es muy completa también en el equipo del personaje podemos llegar hasta seis partes de equipamiento de protecciones es un juego que como RPG en ese apartado yo creo que no va a decepcionar para nada a los que busquen algo complejo y profundo siempre vamos a estar consiguiendo nuevas armas y objetos para ir mejorando el personaje además de sus características porque como he dicho desbloqueando habilidades pero también hay las ventajas que son una serie de pequeñas mejoras y en definitiva hay un montonazo de cosas en las que podemos seguir evolucionando a lo largo del juego parece que va a haber horas para rato al principio de la aventura solo podemos llevar equipado una habilidad pero cuando alcanzamos el nivel 5 desbloqueamos una segunda ranura en la que podemos equipar otra y esto incluso se queda un poco corto porque hay tantas ventajas interesantes está el pulso que te muestra la posición de los enemigos y de los objetos hay una torreta que luego podemos además obtener diferentes modificaciones en una misma habilidad porque la torreta básica dispara balas pero luego por ejemplo podemos desbloquear una torreta que dispare fuego que dispare balas eléctricas tenemos un explosivo a control remoto unas granadas que siguen a los enemigos que son como unas pequeñas esferas que van rodando por el suelo bastante espectacular hay un montón de habilidades curativas también para ayudar a nuestros compañeros de equipo y cuesta decidirse entre tanta opción y solo quedarse con dos ahí está la gracia de jugar en equipo de formar una escuadra y que se complemente por ejemplo no debería ser necesario que los tres miembros del equipo los cuatro se equipen una habilidad de curación con que ese papel lo hiciera uno de los jugadores y se equipe una habilidad para curar sería suficiente otro tendría que tener equipada la torreta otro no estaría nada mal que tuviera el pulso electromagnético este para revelar la posición de los enemigos entonces ahí va a estar un poco la gracia no solo la habilidad para disparar y demás que como siempre va a ser importante sino también que los miembros de la escuadra se complementen esta es la base de operaciones una especie de campamento base aquí podemos guardar nuestro equipamiento recuperarlo crear objetos comprar armas definitiva todas las gestiones que necesitemos hacer y lo más interesante es que está dividido en tres salas la médica la tecnológica la de seguridad y esto se traduce en tres campañas tres historias podemos ir alternando de una a otra sin problemas y resolviendo las misiones en el orden que queramos pero cuando por ejemplo resolvemos una misión del ala médica lo que provocamos es que se desbloqueen habilidades relacionadas con esa rama de la medicina y así como la de la seguridad y la tecnológica entonces a lo mejor nos interesa obtener ciertas habilidades pues tenemos que hacer misiones de la historia relacionadas con esa con esa ala de la base de operaciones esto nos da mucha libertad porque como digo no hay ningún orden preestablecido para hacer la historia simplemente tenemos que ir haciendo estas tres campañas por llamarlo de alguna manera y bueno es un juego que siendo sandbox juego de mundo abierto pues me parece bastante inteligente que no hayan apostado por la típica historia lineal y ir haciendo una misión tras otra sino que nos dé una enorme libertad tengamos ahí tres grandes historias y que podamos ir alternándolas a nuestro gusto y mezclando un poquito sin que nos marquen el camino demasiado aquí vamos a meternos ahora en una misión bastante interesante en el Madison Square Garden y os quiero mostrar un detalle que creo que es importante que es el hecho de que las misiones como veis tienen un nivel de dificultad nivel 4 pero podemos elegir desde el principio del juego jugarlas en nivel difícil por si tenemos una escuadra de jugadores muy competentes y queremos que encontrarnos un desafío ya desde el principio del juego pues elegimos el nivel de dificultad difícil y lo vais a notar como cambia la inteligencia artificial de los enemigos el número y demás luego también hay una tercera dificultad que esta se desbloquea cuando te hayas acabado el juego es así por así decirlo es el endgame y esto va a servir para que bueno para obtener mejores armas y para que haya una rejugabilidad que cuando te acaben las tres historias no esto no se termine sino que puedas volverte a jugar las misiones principales en una tercera dificultad que imagino será bastante complicada sobre la inteligencia artificial de los enemigos que puedo decir pues que en estas tres o cuatro horas que jugamos es pronto para dar un veredicto y juzgar si es buena o es mala pero si que me fijé en ciertos detalles que me gustaron por ejemplo cuando se sienten en inferioridad y les está dando mucha caña o ya les queda poca salud corren a esconderse y a refugiarse e intentan curarse me gusta que cuando les tiras una granada de frente y la ven venir la esquivan rápidamente es casi imposible herir a un enemigo que ha visto venir una granada que si no pasa en otro juego pues aquí rápidamente se quitan del sitio y la esquivan también tienen bastante iniciativa nos intentan sacar de las coberturas de diferentes maneras a veces tirando explosivos a veces viniendo hacia nosotros esto que se viene ahora mismo no es muy representativo porque es el principio de los juegos son enemigos de nivel bajo y bueno aquí todavía no nos ponen las cosas muy difíciles pero las situaciones que jugué más adelante si que empecé a ver cosas bastante chulas luego además aparecen diferentes tipos de enemigos con más o menos protección y bueno pues todavía es pronto para decir que la guía sea buena pero si que puedo decir que mala no es que al menos es juguetona por así decirlo y que no va a poner las cosas difíciles se mueve mucho y bueno pues no va a dar entretenimiento en ese sentido también me gusta en lo que pude jugar que aunque básicamente las misiones consisten en limpiar los escenarios de enemigos no he visto otro tipo de situaciones si que al menos intenta jugar un poco con la disposición de los escenarios por ejemplo aquí es un enfrentamiento de un lado a otro escenarios bastante amplios con diferentes caminos con también situaciones en las que estamos a diferente altura y juegan con eso se nota que intentan aportar un poco de creatividad a los tiroteos que no sean siempre lo mismo y bueno pues al menos en estas primeras misiones que probamos a mi me parece siempre un juego muy entretenido el gunplay como se suele decir lo que es el sistema de tiroteo las sensaciones que tu tienes a la hora de disparar no me parecen las mejores ni brillantes comparado ni con otros juegos de acción en tercera persona ni con en primera persona pero al menos creo que que si que cumple y es lo suficientemente bueno como para para funcionar y que te mantenga entretenido podría ser un poquito mejor los tiroteos siempre me viene a la cabeza y encima hablando de juegos de acción rpg pues todo vamos a pensar en destiny que tiene un gunplay que es brillante es casi insuperable pero creo que tampoco lo hace mal de division y como digo no es tanto los tiroteos en si mismo como todo lo que lo rodea la cantidad de herramientas de gadget de habilidades que podemos utilizar y la compenetración entre los diferentes tipos de soldados de los agentes que llevamos en nuestro equipo es un juego que apuesta un poquito más por la estrategia y la táctica y no tanto por la simple acción directa aunque el hecho de ver un juego de acción en tercera persona con sistema de coberturas a más de uno de rechine que lo califiquemos de juego de rol realmente es que están todos los ingredientes de un juego de estas características hay jefes finales con mucha más vida hay mazmorras por así decirlo por ejemplo todo este nivel que he jugado del Madison Square Garden realmente es una mazmorra en sí misma están todos los elementos básicamente de un juego de rol lo que pasa que mezclados con la acción es algo que uno de los precursores de este género del shooter RPG se puede decir que fue Borderlands y luego Destiny y ahora The Division aplicándolo a un juego de acción en tercera persona a los que nos gusta el rol y nos gusta la acción y si además te llama la atención su ambientación en Nueva York que es una ciudad que personalmente me encanta y luego la premisa argumental de un virus que ha acabado con la población y demás pues tiene una serie de ingredientes que si te atraen y te gustan este juego es difícil que no te vaya a gustar aquí vemos como después de superar una misión del ala médica obtenemos puntos relacionados con los suministros y podemos desbloquear diferentes instalaciones relacionadas con el ala médica esto nos desbloquea una serie de talentos y de recompensas y bueno pues como veis es bastante profundo todo este sistema tenemos que pensar cómo gastamos todos estos puntos y qué parte nos interesa más de progresar del personaje además de las misiones principales de la historia hay encuentros aleatorios en la ciudad por ejemplo civiles que les están robando y les podemos ayudar alguien que nos pide que le demos una medicina la verdad he visto bastantes misiones diferentes y actividades secundarias esto por ejemplo es una misión en algunos locales tenemos que encontrar la llave y liberar a unas personas que se han quedado encerrados en un sitio hay hay mucho 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 contenido secundario que es algo que a lo que nos tiene acostumbrados Ubisoft en sus juegos que en ese sentido no decepcionan como tenemos de ejemplo los Assassin's Creed Far Cry y demás que tienen un montonazo de contenidos y The Division no va a ser menos hay un montón de cosas que hacer en Nueva York y que descubrir y como dije antes la exploración siempre se premia con nuevos objetos puntos de experiencia y no es algo simplemente por puro coleccionismo y para conseguir trofeos y logros en este evento de preview además de poder jugar lo que son las primeras horas del juego hicimos un descanso y luego pudimos disfrutar de un momento más avanzado con nivel 20 y con todas las habilidades y talentos desbloqueados el nivel máximo del juego va a ser 30 por cierto para que ya lo sepáis y esto nos sirvió bueno pues para poder probar nuevos cacharros nuevas habilidades comprobar como mejor las armas porque al principio del juego notaba mucho retroceso que no apuntaba donde quería me sentía muy torpe y totalmente intencionado quiere que compruebes la progresión el hecho de conseguir mejores armas al principio son muy malas pero poquito a poco vas apuntando mejor son más eficaces y en este momento del juego con nivel 20 y buenas armas la cosa cambia bastante también aparecen nuevas amenazas evidentemente nuevos tipos de enemigos más complicados y desafiantes pero también el juego se controla mejor tienes mayores herramientas mayores posibilidades y todo se vuelve un poquito más complejo y también más divertido dejando a un lado lo que es el puro apartado técnico que es algo que comprobaréis mejor cuando si podéis jugar a la beta o ya en el juego final porque con esto de los vídeos en internet y la compresión a la que son a la que son sometidos por youtube pues os van a parecer a lo mejor que los gráficos no son gran cosa os aseguro que el juego en directo se ve bastante mejor pero si que podéis apreciar bien lo que es la dirección artística como se ha recreado la ciudad de nueva york como han hecho los interiores con todo lujo de detalles y una cosa que me gusta mucho al igual que en juegos posapocalípticos tipo fallout es que el escenario en si mismo nos cuenta historias lo que nos encontramos los cadáveres los objetos como ha quedado todo es muy interesante eso como el propio escenario es parte importante de la narrativa esa torreta lanzallamas es una de las modificaciones de las habilidades la torreta simple la tenemos prácticamente disponible desde el principio del juego pero luego más adelante podemos como dije desbloquear otros tipos de torretas y a mi personalmente la torreta lanzallamas me parece espectacular es muy útil porque si la colocas en un buen sitio no hay enemigo que se te acerque con ella pues básicamente todas las habilidades tienen varias modificaciones por ejemplo estas bolitas explosivas al principio el juego es una única ahora hay una modificación en la que la que salen varias de ellas y que persiguen a diferentes objetivos y hay una modificación de esa granada explosiva en forma de esfera que cuando llega a su objetivo salta y en el aire se dispersa y explota que es bastante espectacular y con todo esto podemos jugar un montón así que es un juego vuelvo a repetir muy completo y vamos a poder mejorar el personaje de un montón de maneras las habilidades usarlas de muchas formas y yo creo que invita mucho a experimentar no tiene la pinta de ser ese juego en el que encuentras la combinación perfecta de armas y de habilidades y ya te pasas todo el juego con ello porque no quieres probar nada más aquí por lo que he visto siempre invita a probar distintas armas a probar distintas habilidades porque nunca sabes cuál va a ser la mejor y sobre todo que hay situaciones muy diferentes a lo mejor lo que vale por una situación no vale para otra aquí estamos luchando en sitios muy cerrados en pasillos en habitaciones y por ejemplo viene muy bien una escopeta pero luego hay escenarios más amplios y anchos que a lo mejor un rifle francotirado un rifle de precisión nos viene mucho mejor así que bueno hay que intentar ir adaptándose un poco a cada situación del juego aquí podéis ver lo que os comentaba antes el gran detalle que tiene los escenarios y esas pequeñas historias un poco que nos van contando y luego esta es una de las características de cuando se presentó el juego esta especie de recreaciones virtuales de una escena del crimen en las que tenemos que ir encontrando pistas e investigar y nos cuenta una pequeña historia que ocurrió en este lugar hay varias a lo largo de todo el juego creo que mire en el menú y había casi 300 tipos de coleccionables o sea tenemos el juego para rato hay muchos detallitos que comentar y que bueno a más de uno le pueden parecer irrelevantes pero que luego sí que que se notan a la hora de jugar por ejemplo me gusta que que la vida no se regenera por completo como veis la barra de vida ahí al lado de donde aparece la munición y demás que la interfaz por cierto que aparece al lado del personaje está muy bien tengo que decir que la interfaz en general todo lo que aparece en pantalla un poco como le pasa a Assassin's Creed parece muy sobrecargada a mí también me carga un poco tanto mensaje tanta frase tanto número por todas partes pero en las opciones esto se puede configurar podemos quitar por ejemplo ver los puntos de daño que causaron a los enemigos ver su nivel y podemos minimizar bastante la interfaz así que no tomáis por esto que si no os gusta podréis modificarla pero la interfaz del propio soldado que es así necesaria porque vemos las balas vemos las habilidades disponibles vemos también el botiquín si tenemos botiquines disponibles porque como he dicho la vida está dividida en tres segmentos como veis ahí y cuando te dañan los segmentos si se recuperan parcialmente pero si pierdes un segmento ese no lo recuperas no hay recuperación de vida a no ser que uses un objeto curativo así que bueno hay que recoger botiquines utilizarlos en el momento más apropiado y a mí eso es algo que me gusta que le añade un toque de desafío y de un poco jugar con cabeza no basta con con ir a lo loco y cuando estás dañado esconderte y recuperar vida aquí hay que jugar bien y intentar dosificar los botiquines que tengas disponibles aquí tenemos un enfrentamiento contra un jefe final que evidentemente son más potentes más resistentes además de la barra de vida tienen una barra de defensa y estos prometen ser alguno de los momentos más emocionantes del juego y más desafiantes al menos en dificultad y veremos si también en variedad espero que que a lo largo del juego aparezcan más tipos de enemigos porque si son soldados y demás pero supongo que habrá alguna que otra sorpresa contra vehículos o puede que lo que sí que vamos a ver son monstruos eso sí porque el juego pretende ser realista y aquí no vais a ver aunque es una pandemia y demás no vais a ver infectados no vais a ver zombies no hay cosas raras son todo el juego busca cierto realismo porque hay que recordar que el juego no se llama The Division a secas Stone Clay The Division el gran autor de novelas bélicas y demás de la serie Rainbow Six Splinter Cell y siempre aunque bueno son novelas de ficción siempre tienen cierto realismo y cierta seriedad a la hora de eso de contar la guerra las agencias de seguridad y demás y The Division también apuesta por eso así que no esperéis cosas raras y siempre vamos a enfrentar contra soldados pero dentro de que este realismo sí que sí que espero que haya alguna situación que otra que nos sorprenda este combate por ejemplo fue bastante interesante porque hay arriba veis unas gradas que en las que se colocaron unos francotiradores aquí es una situación en la que está jugando con dos alturas enemigos abajo acorazado muy fuerte enemigos superiores francotiradores y bueno eso es lo que yo espero a lo largo de toda la aventura que los tiroteos sean creativos que nos intenten sorprender y que nunca caiga en la rutina porque con esta mecánica se pueden hacer muchísimas cosas y al menos en lo que hemos visto hasta el momento me ha dejado muy satisfecho en ese sentido siempre buscan ofrecer tiroteos diferentes y bastante creativos y bueno a ver si se mantiene esto a lo largo de todo el juego o es algo que solo coincide con las misiones que nos han querido mostrar el mapa de la ciudad no me ha parecido enorme es más que grande es denso hay muchísimos elementos es el centro de Manhattan y no sé no tengo quejas al respecto lo que sí me ha sorprendido es que no es muy incómodo ir andando de un lugar a otro ir corriendo pero aquí estáis viendo uno de los pisos francos son lugares que yo creo que hay un piso franco por cada distrito y son sitios que desbloqueamos en los que podemos acudir para recoger misiones para obtener equipamiento comprar armas en definitiva hacer un poco nuestras gestiones y sobre todo también sirven de viaje rápido si no queremos ir andando o corriendo de un lugar a otro pues según vamos desbloqueando este tipo de lugares estos pisos francos pues de manera cómoda en cualquier momento acudimos al mapa y nos podemos desplazar a uno de estos lugares y todo lo que se ha mostrado hasta ahora es lo que se puede jugar en solitario o en un equipo de hasta cuatro jugadores pero faltaba por mostrar el multijugador competitivo el pvp que no puede faltar en casi cualquier juego de rol como funciona pues bueno es bastante peculiar y original lo que ofrece The Division esto se desarrolla en la llamada zona oscura es una parte de la ciudad ahí lo vais a ver en el mapa en el centro toda la zona esa en color rojo eso es la zona oscura y en el momento en el que entramos ahí aparecen otros jugadores entramos en una versión competitiva del mapa bueno competitiva o cooperativa porque este lugar del mapa se caracteriza porque hay enemigos más difíciles pero también hay mejor botina y armas y equipamiento especial que no vamos a encontrar en otra zona de la ciudad pero que pasa cuando entramos aquí pues que hay otros jugadores y dependiendo de lo que quiera cada uno pues te puedes poner a dispararte con ellos o no en un principio hasta que no comienzan a dispararse no hay una batalla no sois enemigos te puedes cruzar con otros jugadores e incluso colaborar o simplemente que uno vaya por su camino y el otro por el otro y que no ocurra nada tengo curiosidad como se va a comportar la gente porque esto sobre el papel suena muy bien pero yo creo que esto cuando se lanza el juego a la venta y la gente entra aquí va a disparar a todo lo que se mueve y si yo creo que esto va a ser una batalla campal constante en la que no creo que nadie se vaya a cruzar y no se dispare pero bueno a lo mejor nos sorprende a la gente en un principio el concepto como digo es bastante original y vais a ver ahora como funciona un poco una vez que entras ya te puedes encontrar a jugadores ahí tenemos esos que están enmarcados en rojo son otros jugadores y en el momento en el que he disparado a uno de ellos me ha aparecido una calavera encima de la cabeza que eso me convierte en un agente renegado quiere decir que me he vuelto en hostil que aparezco en el mapa de los demás jugadores y que en caso de que me derroten pues obtienen unos suculentos puntos de experiencia si yo no se hubiera disparado pues no hubiera no hubiera aparecido esa calavera encima del personaje también yo cuando derroto enemigos obtengo puntos de experiencia de la zona oscura que hay que aclarar que estos puntos de experiencia son aparte del nivel general veis ahí en la parte superior derecha de la pantalla veis que hay una barra abajo que pone 20 ese es el nivel del personaje fuera de la zona oscura y arriba una barra que pone 1 ese es el nivel de mi personaje dentro de la zona oscura y bueno lo interesante que podemos hacer aquí además de estar pegándonos constantemente contra otros jugadores es el hecho de como he comentado antes que podemos conseguir botín especial muy valioso pero no es tan sencillo como cogerlo y ya está y se incorpora a nuestro inventario todos los objetos que se encuentran en la zona oscura están contaminados entonces hay que extraerlos de la zona y descontaminarlos vais a ver ahí como sale en la espalda de mi personaje veis una mochila amarilla debajo de la mochila grande ahí se encuentra el objeto que he recogido este objeto especial que está contaminado entonces hay que iniciar un proceso de extracción de este equipo para poder ya tenerlo en el inventario y cuando salgamos de esta zona pues lo tendremos disponible en cualquiera de nuestras bases de operaciones o en un piso franco ¿cómo se extrae un objeto? pues bueno aquí lo vamos a ver como hay que acercarse a una zona de escenario lanzar esta bengala y se inicia el proceso de extracción que dura un minuto y medio durante este minuto tiene que venir un helicóptero tenemos que atar el botín al helicóptero y el helicóptero se lo tiene que llevar ¿qué ocurre? que en el momento en el que estamos realizando una extracción todos los jugadores que estén en la partida lo saben se les indica además aparece en el mapa la zona entonces ¿qué va a pasar? que cuando estemos realizando la extracción van a empezar a venir jugadores que lo van a querer impedir y no van a querer fastidiar entonces pues bueno tenemos que intentar durante este minuto y medio aguantar las embestidas y las oleadas de otros jugadores que nos vienen a fastidiar como veis es un concepto bastante original y curioso en el evento de preview nos lo pasamos bastante bien jugando pero me genera mis dudas como se va a comportar la gente cuando esto esté disponible como van a ser las partidas si van a ser todo el rato muertes o te van a permitir hacer algo más en esta zona de la ciudad y enfrentarte a enemigos de nivel especial y que la gente colabore por ejemplo bueno esto como es un juego online y muy complejo se puede ir parcheando con el tiempo el equipo de desarrollo lo puede ajustar y veremos en que queda todo pero no se puede decir que no hayan intentado ofrecer algo distinto no recuerdo yo nada parecido en un juego una zona multijugador que puede ser competitivo o no dependiendo de como se comporten los jugadores que tienes que extraer un botín realizando un proceso me parece bastante curioso y original y creo que va a ser uno de los elementos más originales de The Division en un juego que ya de por si creo que es bastante peculiar y que no podemos citar muchos ejemplos de un juego como este hemos mencionado a Borderlands que era un juego offline pero que mezclaba shooter con un RPG evidentemente el juego más parecido es Destiny pero aún así hay muchísimas diferencias y bueno sin duda va a ser un juego bastante único The Division se pondrá a la venta el 8 de marzo para Xbox One Playstation 4 y PC y la beta cerrada comienza a finales de este mes el día 28 de enero en Xbox y al día siguiente el 29 de enero empieza en PC y en Playstation 4 y en las tres plataformas se acaba el día 31 ¿Cómo se accede a esta beta? Pues bueno reservando el juego o apuntándote en la página web de Ubisoft y pues si tienes suerte y te eligen podrás participar en esta beta cerrada en la que se podrá jugar un poco todo lo que os he mostrado en este vídeo espero que os haya gustado el vídeo he intentado contar todo lo que ofrece The Division que es mucho aunque me ha quedado un poco largo pues no me he querido dejar grandes detalles pero seguramente en los próximos meses haremos más vídeos y os contaremos mucho más de todo lo que ofrece porque promete ser uno de los juegos más completos y originales de los próximos meses y va a ser uno de los lanzamientos más importantes de estos primeros meses del año nos vemos en el siguiente vídeo un saludo 30 segundos until la extracción complete morning agent no tu equipo requiere assistance 15 segundos ¡Gracias!